qué tal bienvenidos a una emisión más en mi canal punto y seguido en esta ocasión el vídeo será un poco diferente porque quiero mostrarles algunas de las cosas que realicé en mi taller de telar de cintura en el vídeo anterior a éste les comenté que estaba asistiendo a un taller de telar y también en mi instagram cuyo link les voy a dejar en la descripción del vídeo también compartí algunas fotos de este taller que fue de lo más lindo de lo más interesante y también muy cansado pero quiero compartir con ustedes primero alguna breve explicación nada más para contarles cómo cómo es en general este trabajo y a su vez ya casi para finalizar el vídeo también compartirles algunas imágenes de este fabuloso taller y bueno primero miren aquí en la parte de atrás está parte del telar este de aquí es el uno de los pequeños productos que pude concluir porque fue digamos pocas horas poco tiempo para la cantidad de práctica que se debe tener pero bueno ya mis planes es montar tal cual mi telar en casa para seguir practicando y evidentemente hacer estos cintos o estas correas que se pueden luego utilizar para algunos otros bordados por ejemplo es muy común que los usen se hacen bolsitas bordadas en punto de cruz por ejemplo y ya como un listón o como correa se les pone este tipo de bordados y este fue el primero que pude concluir o bueno el único que pude concluir porque repito si se necesita muchísima práctica es algo un poquito complejo entonces no se pueden sacar muchos productos por decirlo así o muchos listones o muchas correas en poco tiempo sino que lleva un gran proceso y bueno este fue el repito el primero que concluí tiene muchísimos errores son muchísimos detalles pero me gustó practicar porque ya sé cuáles son mis puntos débiles para posteriormente en casa trabajarlos y mejorarlos es un tipo listón o correa de dos tonos voy a sacarla de aquí es como pueden ver en color azul marino y como tipo rosa mexicano y esta mide aproximadamente un metro y en las puntas les hice estas pequeños como trenzas para que no se fuera el hilo y me encantó porque sé que con la práctica puedo tener y realizar cosas mucho más complejas combinando colores y es una técnica que me gustó mucho ya lo verán en las fotos cómo es que se trabaja un poco con ella y una de las cosas que más me gustó de este taller es que se utilizan herramientas o insumos que son muy muy económicos muy accesibles voy a empezar hablando por los hilos es utilicé principalmente bueno este está hecho de acril de hilo cristal perdón es un hilo similar a este es como un tipo acrilán así se la llama en méxico pero tiene algunos brillos por eso se le llama cristal es muy similar a este y para este otro telar que no concluí por porque ya había concluido el taller utilice tal cual acrilán estos hilos ya he hablado mucho de ellos en otros vídeos y bueno lo que he comentado principalmente es que son muy económicos de colores hermosos variados y que son muy fáciles de conseguir de hecho como paréntesis estoy realizando una pulsera con este tipo de hilos que es el acrilán tal cual en origen iba a ser una pulsera pero ya una vez que me la medí creo que quedará muy grande entonces tal vez haga un separador o algo similar falta que aquí en el centro ponga unas mariposas que tengo pensadas y bueno estoy utilizando además del acrilán evidentemente para hacer las cruces está como bandita de de tela como a ida o de listón de a ida o de cenefa que compré ya hace algún tiempo y que no había utilizado entonces bueno ahora que estaba mucho con con el uso de estos insumos tan económicos tan sencillos me di a la tarea de realizar este pequeño patrón con hilos también muy económicos y creo que el resultado es muy bueno ya lo he dicho también en otros vídeos este tipo de hilo en lo particular no me gusta para bordados que son mucho más detallados mucho más grandes a pesar de que en méxico si se utilizan para ese fin hay muchos atuendos indígenas en punto de cruz que se abordan única y exclusivamente con hilos de acrilán y la verdad es que el resultado es maravilloso pero bueno ya creo que es cuestión de de gustos y básicamente de costumbres pero también quería comentarles mostrarles mejor dicho esta pequeña pulsera que estoy realizando que tal vez se convierta en un separador de libros y ya se las mostraré posteriormente cuando esté concluida porque falta todavía bordar esta parte central a pesar de que es un diseño muy sencillo con pocos colores y es una pieza pequeña la verdad es que me ha sido muy complicado porque bueno no la no la sujeté a ningún bastidor quizá ese fue mi error pero también el error fue que la corte antes de bordarla entonces a lo mejor teniendo ya la tira completa si se podía montar en un bastidor para bordar las partes laterales porque bueno ya una vez que lo había cortado montarlo así no me servía de nada puesto que no iba a tener acceso a estas orillas que también debían ser bordadas entonces creo que como tip para la siguiente que decida hacer algo similar y no cansarme tanto sin usar bastidor porque yo sí estoy muy acostumbrada a utilizarlo si es mejor cortar hasta el final que se ha bordado entonces bueno nada más quería mostrarles que el hilo de acrilán también da un terminado lindo en proyectos sencillos de punto de cruz y bueno pasando a este otro telar que está hecho totalmente en hilo de acrilán no lo concluí como ya he mencionado desde el principio del vídeo pero quiero mostrarles que también con acrilán se puede hacer algunos diseños muy lindos muy interesantes y bueno que evidentemente sirve también para este tipo de bordados que es un telar y que se necesita mucha resistencia del hilo porque hay mucha fricción con la con la tela que se va formando porque tal cual es como como hacer tela desde cero y bueno ya este a miren aquí está enredado el digamos lo que hace la la trama del telar y bueno lamentablemente no lo concluí ya está un poquito enredado pero me gustaría que vean que son elementos muy sencillos son únicamente unas varitas de madera delgadas las que se utilizan para dar la estructura a este tipo de bordados estoy pensando en realizar un vídeo o una serie de vídeos exclusivos de este tipo de técnica de tejido que es el telar principalmente para mí para recordar todo el proceso porque si son muchísimos pasos que se tienen que seguir muy detalladamente para que el resultado final sea óptimo entonces de hecho yo había pensado inicialmente grabar ese vídeo para mí para en un futuro bueno ahora que ya terminó el taller y ya no tengo acceso tan fácilmente a esa información bueno dejarlo grabado para posteriormente recordarlo porque si quiero montar el mío el mío en casa ya que es muy práctico muy sencillo y muy económico y debido a que yo había estado buscando información o vídeos en internet sobre cómo armar practicar y tejer en estos telares y no la encontré bueno creo que puede ser una buena oportunidad para algunos espectadores o algunos algunas personas interesadas en este tipo de bordado que es cierto que es muy muy rudimentario muy básico muy ancestral pero creo que es una muy buena manera de no perder esta tradición que que es básicamente de los huicholes y bueno creo que eso es todo por este vídeo los dejo con las fotografías de de este taller por ahí verán algunas de las técnicas y cómo son las posturas que tiene que tomar el cuerpo para poder bordar o tejer mejor dicho de esta manera muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos el siguiente viernes gracias y hasta la próxima y y Gracias por ver el video.